Hoy acabamos tras casi dos años, empezamos un 10 de abril del 2021 y ese día con 740 pacientes arrancamos esta campaña. En total hemos vacunado en torno a 400.000 pacientes y ciudadanos, puesto que en el hospital hemos abarcado desde los profesionales sanitarios, que son los primeros que se vacunaron, en plena nevada de Filomena, unos 32.000 profesionales. Y después empezamos en abril con esta vacunación masiva que hoy termina, por decirlo así, y en la que fuimos incorporando, empezamos con adultos, luego añadimos ya la población infantil, llegando a vacunarnos 45.000 niños, si mal no recuerdo. También llegó el verano, había estudiantes extranjeros que tenían que marcharse y necesitaban vacunas que exigían esos países, pues también abordamos estos otros 6.000 estudiantes que corría prisa entre los meses de julio y septiembre. Y bueno, pues así fuimos subsanando cada uno de los grupos, grupos de riesgo, aquellos pacientes vulnerables con mayor riesgo de poder tener COVID grave, que fueron vacunados aquí, organizados por el Servicio de Medicina Preventiva y con la ayuda de todo el dispositivo de vacunación, en el que la verdad es que ha participado prácticamente todas las áreas del hospital. Pues la dirección médica, con más de 30 médicos en el grupo, haciendo guardias, resolviendo dudas, atendiendo cualquier incidente que pudiera pasar, personal de enfermería, personal de servicios generales, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales con nuestros trabajadores, preventiva, farmacia, hospitalaria, bueno, pues todo el hospital la verdad es que se volcó con esta vacunación porque veíamos que era la salida de la pandemia. ¿No?